A ti, el alfa y la ovega del principio y el fin y el gran yo soy, me brindo. A ti, el todopoderoso, el que es y quien será y el gran yo soy, me entrego. A ti, el alfa y la ovega del principio y el fin y el gran yo soy, me brindo. Yo voy a ti, el todopoderoso, el que es y quien será y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy un sacrificio hoy a ti. Yo quiero que tu ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la ovega del principio y el fin y el gran yo soy, me brindo. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy un sacrificio hoy a ti. Yo quiero que tu ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Jesús, 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 que siempre viva en tu voluntad.